Buenos días con todos, muchas gracias por el pase. Sí, el día de hoy voy a desarrollar un poco lo que es el tema del reglamento europeo contra la deforestación o para productos libres de deforestación, el cual se ha venido desarrollando durante los últimos años y fue aprobada en el 2020. En el marco de esta iniciativa se han dado unas disposiciones y que es una normativa que regula el ingreso de ciertos productos y que ciertos productos que se siembran en la Amazonía o en el territorio amazónico, de Perú en particular, y en las selvas tropicales del mundo entero. Entonces, debido a ello, he planteado este tema, los voy a acompañar, como iniciativa de lo que hemos estado trabajando en el Departamento de Comercio Sostenible con el resto del equipo y la experiencia que nos ha dado estas actividades, el desarrollo que hemos tenido respecto a las iniciativas para implementar los requisitos de la Unión Europea para los productos relacionados a la deforestación. Es por ello que he optado por dividir esta sesión en cinco partes. La primera, hablaremos sobre el porqué de este reglamento, cuál es el contexto en el que se da, cuáles son los antecedentes, en qué escenarios nos encontramos actualmente respecto a la deforestación, cuál es su vinculación, la vinculación, perdón, de la producción de ciertos bienes, ciertos alimentos y ciertos bienes que también son utilizados en la industria, su relación con la deforestación, ¿no? Y cómo el consumo de estos bienes puede estar correlacionado con el aumento de la deforestación, o está probado, que está relacionado con el aumento de la deforestación. Asimismo, ¿en qué contexto la Unión Europea genera este reglamento? ¿Cuál es el propósito de ello? ¿Cuáles son sus metas? Y qué es lo que se prevé que el impacto que tendrá este reglamento, tanto para la Unión Europea como para nuestro país, ¿no? O para los países afectados, ¿no? En todo caso. Continuaremos con el tema de las definiciones, que me pareció algo importante, ya que es un reglamento, hay definiciones técnicas, que lo que buscan es, a partir de ellos, clarificar ciertos aspectos que se tienen, ¿no? Por ejemplo, qué es la deforestación, qué significa la degradación forestal, qué es el centro del reglamento, el corazón en cuanto a terminología, por qué se eligen las materias primas que están elegidas para que se aplique este reglamento, qué es un bosque, qué es la deforestación, ¿no? Quiénes son los involucrados en garantizar de que los productos vengan de zonas libres de deforestación, entre otros, ¿no? Lo necesario para entender el reglamento. Y luego, ya desarrollaría lo que es el punto 3 y 4, sería básicamente lo que es el reglamento, ¿no? En qué alcance tiene, cuáles son los apoyos que da, en base a qué es, mejor dicho, cómo se daría su fiscalización, la corroboración del cumplimiento de este reglamento, quiénes son los afectados, quiénes podrían, quiénes podrían tener un mayor, una mayor facilidad para el adecuamiento a este reglamento, y la cuarta parte, como mencionaba, todo esto involucrado ya en la norma, en el tema central, ese sería el tema de los requisitos, ¿no? Ya, qué es lo que pide la Unión Europea presentar o cumplir para que se pueda comercializar con ellos, se pueda exportar nuestros bienes allá, o en el caso, para ser técnicamente del reglamento, importar, ¿no?, importar de países donde hay riesgos de deforestación, que vendríamos a ser países con bosques tropicales, ¿no?, afectados por el reglamento. Y, finalmente, para culminar, hablaría sobre los desafíos que afronta nuestro país, bueno, nuestra región en general y nuestro país en particular, sobre los requisitos, la implementación de los requisitos, el cumplimiento de los requisitos propuestos por este nuevo reglamento, ¿no?, que involucraría en cuanto a la forma en la que se viene trabajando el cultivo, en especial, de ciertos bienes que tienen gran importancia en la Amazonía para el tema de exportaciones, la forma en la cual están distribuidas las zonas productivas, la formalización, las mecánicas con las que se suele trabajar, y, obviamente, el tema de la legislación nacional, cómo se va a responder también de manera de parte de las organizaciones civiles y del Estado. Entonces, a partir de eso, desarrollaríamos el tema. Lo que vendríamos a continuar con el tema de... Un segundo, después me tengo un problema con... Ah, ya, ya está. Sí, entonces iniciaríamos con lo que es lo que representa los antecedentes, ¿no? El por qué se da este reglamento, ¿no? Entre los antecedentes está, bueno, la lucha contra la deforestación que se ha incrementado en las últimas décadas, producto del calentamiento global. Y vamos a ver la relación que guarda esta, ¿no? Para tener una idea, esto también se encuentra... Muchos de los datos que estoy indicando se encuentran en los antecedentes mismos del reglamento. Como es una... Este reglamento fue elaborado por el Comité Europeo, ellos legislan sobre temas técnicos y, como toda legislación, como toda ley declarada por un Estado, requiere ciertos fundamentos, ¿no? Es así como se tienen estos antecedentes en base a lo que es reportes, investigaciones y estudios de sus propias instituciones, ¿no? Instituciones, en este caso, a nivel de la Unión Europea, ¿no? O a nivel mundial también, ¿no? Que, por ejemplo, un gran referente es la FAO, ¿no? Que, por ejemplo, da este dato, que es en el periodo de 30 años entre los 90 y los 2020, es decir, la anterior década, se han perdido 420 millones de hectáreas de bosque en todo el mundo. que, si recordamos, la Unión Europea representa prácticamente, no totalmente, pero sí, prácticamente la totalidad de un continente. Y esta superficie que se ha deforestado es la totalidad de la Unión Europea, solo en los últimos 30 años, prácticamente. Esto según datos de FAO, ¿no? Vamos a ver las implicancias también que eso contribuye a, como podrían, pueden visualizar en el siguiente ítem, a la crisis climática, ¿no? El problema con la deforestación no es solo la pérdida de la capacidad de retención de gases de efecto invernadero. El problema es que es cierto que los árboles son los referentes en cuanto a la captación de CO2. Se refiere, pero no son los únicos. En sí, toda la biomasa del bosque tiene una cierta interacción que permite que este CO2 sea capturado, ¿no? No es solamente el tema de los árboles, es también el tema de plantas menores, incluso microorganismos. Entonces, y que están en una interacción, como digo, que cuando se degrada ese ambiente o se deforesta un bosque, se pierde esta capacidad de soportar el cambio climático, ¿no? Entonces, se modifica el clima y, a su vez, como el bosque ha perdido su capacidad de regeneración, y ya se produce un proceso cíclico de proceso que cambia el bosque de categoría. Se deteriora a un nivel que ya no puede volver a su capacidad de resiliencia original, ¿no? Que le permitía resistir estos cambios de temperatura. Adicionalmente a esto, adicionalmente que, como digo, genera, inicia un proceso que se vuelve como un bucle que un círculo que no se detiene, adicionalmente a esto, directamente, es responsable del 11% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto a consideración de que uno ya no retiene más CO2 y dos se utiliza también como fuente de combustión, ¿no? Para generar energía o también, bueno, para uso doméstico, para uso industrial, dependiendo de la zona, el mundo. Entonces, directamente vemos que la deforestación es responsable del 11%, esto también según fuentes internacionales como este Observatorio para el Cambio Climático, Observatorio Internacional para el Cambio Climático, que menciona el tema de la deforestación, ¿no? Como el responsable del 11% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y la pérdida de una superficie vasta de bosques bajo estas condiciones, como indica, esto es solo en los últimos años. Entonces, es lo que nos ilustra que el proceso se ha acelerado en los últimos tiempos y como que se debe trabajar, hay mayor necesidad de desacelerarlo, ¿no? Continuando, adicionalmente a lo mencionado, a lo vinculado al cambio climático, al tema de la temperatura global, para ser exactos. Adicionalmente, el tema puntual de que es el cambio climático que está relacionado a las emisiones de gases de efecto invernadero y su, y su, la consecuencia de la subida de la temperatura global y sus impactos. Adicionalmente a esto, hay que considerar que el bosque también es una unidad de producción de ciertos bienes materiales e incluso inmateriales, ¿no? Mencionando, los bosques aportan gran variedad de beneficios ambientales, económicos y sociales. Esto está también dentro de los antecedentes porque hay reportes de la FAO también o de las otras organizaciones de la ONU que pueden, además de otros organismos independientes, pueden rastrear los beneficios ambientales respecto, como digo, a evitar que la, que desiertos avancen o que zonas eriáceas avancen a costa de los bosques. Los bosques tienen esta capacidad como mencionaba de resiliencia que permite que no avance la desertificación de ciertos territorios. También aminorar la, 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 el calor en ciertas regiones, disminuir las temperaturas en ciertas regiones o brindar cierta, también el acceso a agua potable, la purificación del, del, del agua, ¿no? Eso, parte de los beneficios ambientales. En cuanto económicos, podemos considerar que sus beneficios económicos son, considerando la, el país en el que estamos, hay gran variedad de, de bienes irreemplazables o pioneros en su, en su campo que han salido de la Amazonía, ¿no? Y que aún hoy tiene un valor diferenciado en el mundo, ¿no? Eh, ya sea por sus propiedades tal vez nutracéuticas, ciertos alimentos o por sus propiedades tecnológicas, ciertos, ciertos, ciertas materias primas, ¿no? Ya sea la madera, el caucho, ¿no? Que han tenido sus momentos importantes en la economía global o, eh, eh, algunos principios activos de, de ciertas plantas para la industria farmacéutica, para la industria alimenticia, eh, como mencionaba. Y el tema social también, porque, eh, hay ciertas dinámicas de, eh, ciertas dinámicas de, de forma de vida en las selvas amazónicas, eh, ya sea en las, eh, zonas habitadas por colonos, ¿no? O en las zonas habitadas por comunidades nativas o, eh, misticas. Entonces, hay ciertas dinámicas que mantienen, perdón, eh, ciertas dinámicas que mantienen una, una forma de vida y una forma de manejar las sociedades que, o el tejido social de esos lugares, ¿no? Eh, ¿qué deben ser consideradas, ¿no? Eh, como digo, son, eh, bienes, eh, inmateriales, tal vez en el aspecto social, pero, bienes, eh, materiales y, y bastante tangibles en los aspectos ambientales y económicos, hay zonas que han sido deforestadas y han perdido, eh, capacidad para, por ejemplo, volver a actividades agrícolas, o, eh, han perdido la totalidad de sus bosques y han sentido el golpe en cuanto a la producción agrícola o el acceso al agua, o el acceso a otros, eh, a, bajo una dieta más, eh, más, eh, con una mayor gama de acceso a productos debido a que se ha perdido el bosque que representaba una, una fuente secundaria, una fuente, mejor dicho, adicional de, de acceso a proteínas o alimentos, ¿no? O otros bienes también que se pueden comercializar. Entonces, esos tres aspectos, eh, se incluyen en el análisis y, eh, para amplificarnos, protege, eh, los bosques protegen del sistema climático, eh, proporcionan, protegen el sistema climático, perdón, proporcionan aire limpio, purifican el agua y los suelos, es verdad, eh, son fuente de agua, son fuente de, de, que son, eh, tienen mecanismos que evitan la erosión de los suelos y son sumideros de carbono, como mencionaba, no solamente es el aspecto de los árboles en sí, sino hay otros organismos, otras interacciones de, dentro de, de, de los bosques que permiten la captura de carbono, ¿no? Lo que se denomina biomas. Proporcionan ingresos y sustentos a un tercio de la población mundial. Esto es muy importante. A pesar de la gran, del gran avance a costa de los, eh, eh, de los, de los bosques, aún un tercio de la, de la población mundial, eh, tiene ingresos y sustentos directos o indirectos a partir de los bosques, ¿no? Entonces, es necesario considerar eso, no es que no dependamos de ellos, de hecho, como digo, un tercio de la población del mundo depende, eh, de los bosques, su sustento y sus ingresos, ¿no? Su ingreso económico y sustento de vida. Eh, y además, su, esto es muy importante y se ha hecho evidente en los últimos años, nadie lo puede, mejor dicho, todos lo podemos, eh, todos lo podemos ver, eh, en los sucesos que acontecieron en el 2020 y se, y arrastraron, eh, sus consecuencias hasta la actualidad, incluso. su reducción aumenta el riesgo de propagación de nuevas enfermedades, epidemias y pandemias. Las famosas, eh, zoonosis, ¿no? Eh, estas interacciones entre los humanos y, y animales que no, que no suelen estar en contacto con humanos, producto de la, producto de la deforestación, es lo que, eh, muchas veces, inicia, eh, inicia epidemias terribles, ¿no? Ya hemos tenido tres epidemias este, este siglo, una, eh, una de alcance, perdón, tres pandemias, la última de las cuales fue la, el mayor impacto, ¿no? La del SARS-CoV-2 y estas, eh, están relacionadas, según los científicos, están muy relacionadas a, a la interacción de, de humanos con animales con los que no deberían interactuar tan seguido, ¿no? O, o no interactúan tan seguido debido a que estos ya nos, eh, ya no se encuentran protegidos dentro de los bosques y no entran en contacto con los humanos, ¿no? Y ahí es cuando se generan, lo he mencionado antes, ¿no? Las zoonosis y, eh, se inician epidemias, no, no previstas antes. Eh, adicionalmente, ya habiendo hablado de las, de las consecuencias de, del, eh, de lo que es la deforestación, eh, el impacto, mejor dicho, de la deforestación, la Unión Europea, al ver esta, esta información, evaluar todo esto, eh, ha, en los últimos años ha tenido un giro en sus políticas exteriores, es cierto que tenía, eh, cierta, preferencia, o cierta, cierta política, eh, eh, en beneficio a iniciativas de protección del medio ambiente, pero ha dado un paso más adelante en respecto a este tema, eh, con el, la firma, o mejor dicho, el acuerdo del nuevo, nuevo pacto verde europeo. Eh, este nuevo pacto verde ha generado, eh, muchas, eh, mejor dicho, ha generado nueva reglamentación, nueva legislación a nivel europeo, que directamente impacta a nivel global, entre los cuales se genera el, el reglamento, eh, de productos vinculados a la deforestation del cual, eh, vengo exponiendo. Entonces, este es el contexto en el cual se da este reglamento, en la, la promulgación del nuevo, o mejor dicho, de la, del acuerdo del nuevo pacto europeo, ¿no? El nuevo pacto verde. Este, eh, como mencionaba, se basa en muchas, en varias, eh, leyes, eh, de carácter, de, que promocionan y protegen los bosques, ¿no? Y también lo que quieren es una reconversión, se podría decir, de su sistema económico. Eh, aquí, un resumen, ¿no? Una estrategia de crecimiento, sociedad equitativa, y próspera, ecoeficiencia, comercio sostenible. Esos son los, los objetivos que, que buscan, ¿no? Una nueva estrategia de crecimiento, una forma, una nueva forma de ver el crecimiento. Esto también, eh, en el contexto de, de, de los postulados, de los límites del crecimiento, de, que, eh, quieren buscar cambiar el paradigma sobre lo que se tenía, hasta, de lo que se tenía actualmente sobre lo que es el crecimiento. Entonces, eh, como meta se pusieron reducir en, un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030, y, eh, y no contar con nada de emisiones de, de, netas de gases de, de efecto invernadero para el 2050. Es decir, tienen que, pueden emitir los gases de efecto invernadero, pero tienen que compensarlo con, algunos mecanismos que, brindan un balance entre lo que consumen y lo que, y lo que protegen el, eh, las formas de, de retener gases de efecto invernadero. Que al final de cuentas, los lleve a, a que, puedan, eh, tener un, una emisión cero, ¿no? Creo que se llama una emisión cero de carbón. Entonces, eh, estos, estos aspectos, son desarrollados por el Nuevo Pacto Verde Europeo, y es en ese contexto que se desarrolla este reglamento. Eh, y por qué se desarrolla este reglamento, eh, en específico, relacionado a productos, eh, a productos, eh, provenientes de los bosques. Es porque, eh, han determinado por el tema de las mediciones, que estos, los productos, los productos, eh, justos que han, que han colocado dentro de la lista, eh, afecta, de afectados por el reglamento, eh, son un factor de, importante de deforestación, y, bueno, y de degración forestal. En todo el mundo. Entonces, lo que han determinado es que, el mayor consumo por parte de lo, de la Unión Europea de estos productos, ha conllevado a una, a un aumento de la deforestación y degradación de del forestal en todo el mundo entero, ¿no? Sobre todo en bosques tropicales. Además, se ha hecho un cálculo, eh, que menciona esto, ¿no? Si una relación, el consumo y la producción en la Unión Europea, de las seis materias pertinentes, harían que la deforestación anual, al 2030, sea de 248 mil hectáreas. ¿No? Si recapitulamos, al tema de cuántas hectáreas eran, eh, las que se habían, eh, deforestado, verán que, es abrumador en proporción, ¿no? 240 mil, o 8 mil hectáreas, al año. ¿Sí? Los deforestados, si es que no, si es que se continúan, con las prácticas actuales. Es por eso que quieren, brindarle un, estos mecanismos, implementar estos mecanismos que permitan, eh, reducir la, 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 la correspondencia entre el incremento del consumo de parte de la Unión Europea y el incremento de la deforestación. ¿No? Eh, ahora, eh, acá mencionan el tema de las seis materias pertinentes. Ya, más adelante, cuando explique el reglamento, mejor, ocho, ahora que explico las definiciones, eh, entraré en, en qué son las seis materias pertinentes. ¿Cuáles son las materias pertinentes? Solo les voy adelantando que son los productos que están, eh, involucrados en la mayor deforestación. que son más, que su producción es, eh, está vinculada a una mayor deforestación. ¿No? Entonces, esos productos, eh, además son bastante consumidos por la Unión Europea, y es por ello que, eh, buscan, eh, controlar su, eh, la, el impacto que tiene su producción con la deforestación. Es así que terminamos con los antecedentes y como para resumir brevemente lo expuesto, eh, hay un, debido a las consecuencias tanto en el, en el cambio climático, es decir, en el aumento de las temperaturas, como en las pérdidas económicas, ambientales y, y también sociales, productos de la, producidas por la deforestación, eh, al medir, al ver este impacto, eh, y en el contexto del nuevo, del nuevo pacto verde europeo, del pacto verde europeo, perdón, se, eh, se brinda esta, se mejocho, se elabora, se redacta esta, este reglamento que lo que busca es, eh, reducir, el impacto de la deforestación vinculada a ciertos productos, ¿no? Que tienen harto consumo, o un amplio consumo, perdón, en la Unión Europea. Eh, perdón, entonces continuamos con el tema de las definiciones. Es importante, ya que, eh, el reglamento es un documento, eh, basado en, en, un sustento técnico, que, eh, es un reglamento también, que, que tiene muchas características, eh, muchas características de, relacionadas a términos, eh, científicos, o, eh, que hay cierto consenso, y que hay cierta, cierta terminología ya definida, que es necesario considerar las definiciones que, a las que han llegado, o las que han consensuado, el Comité Europeo en la redacción de este documento. Eh, por ejemplo, la primera y la más importante, eh, mencionar, que el reglamento hace, énfasis en, la deforestación, y la degradación forestal, ¿no? Es, eh, para productos vinculados a la deforestación, y la degradación forestal. Entonces, primero vamos con el tema de la deforestación. La deforestación, es, eh, la conversión de bosques para uso agrícola. Eso es lo que consideran la deforestación. Es decir, el cambio de uso de suelo de un bosque. Eh, para esto, el reglamento considera que, incluso si este cambio de, eh, de, de bosque a, a suelo agrícola, bueno, incluso, eh, incluso si no se utiliza para, 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 eh, producción agrícola, es un, eh, eh, no, no es necesario que sea por fuentes, eh, hechas por el humano, ¿no? Por, eh, casos hechos por el, eh, la deforestación generada por el humano. También a veces hay, en especial en la Amazonía, ¿no? Eh, cuando hay un cambio de curso del río, tal vez, o cuando hay algún, eh, fenómeno natural, otro, otro tipo de fenómenos naturales, hay también, eh, degradación, hay, perdón, hay deforestación, no sé, se, se, desaparece una parte del bosque. Incluso si ese había, habría sido el caso, este no debe ser utilizado para, eh, para, para activo agrícola. Eso es lo que indica la, el reglamento, ¿no? Eso es lo que define como deforestación. El cambio de uso de un bosque a zona agrícola, por más que ésta haya sido generada por, eh, un fenómeno natural. Luego, eh, la degradación forestal. Este es cuando, eh, hay, los términos técnicos es el, el que está en la descripción, en la PPT, que es, eh, el cambio de estructura es la cubierta forestal. Se adotan la forma de conversión de bosques primarios, o bosques de regeneración natural, en plantaciones forestales, en otras superficies. Básicamente es, las dinámicas originales del bosque, si este es un bosque primario, tiene ciertas formas de, cierto volumen de, 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 de plantas, cierto volumen de especies nativas, cierto, cierta constitución. Si es que ésta varía a un nivel donde ya no puede ser considerado bosque primario, sino un bosque secundario, es decir, un bosque que, que dejó de ser bosque y que ha sido reforestado, ha sido, eh, cambiado, ya no, ya no tiene la capacidad, la misma resiliencia, la misma capacidad de regeneración, o, o de un bosque a un cultivo forestal, o alguna otra degradación de este mismo, eso es la degradación forestal, es el, el cambio de un, sigue siendo bosque, o podría ser considerado bosque, pero ya no es el bosque primario, que es el, que menciona el reglamento, que es el, más eficiente para, eh, reducir el impacto del cambio climático. Entonces, eh, sí, eh, continuamos con, eh, estos dos temas son fundamentales, ¿no? Entonces, repasando, la deforestación es cuando ya no hay bosque, ya no hay bosque, y usualmente es reemplazado por, eh, eh, cultivos, ¿no? Cultivos, eh, agrícolas. Y la degradación forestal es que el bosque, ya no es el bosque resiliente, el bosque primario que, que se busca, eh, eh, mantener, eh, en pie, ¿no? Entonces, esas son las, las doce, eh, los doce, eh, conceptos fundamentales de este reglamento, ya que va a la protección, o, o evitar esos dos aspectos, ¿no? Tanto la deforestación como la degración forestal. Ahora, lo que le mencionaba hace unos minutos, lo que les mencionaba hace unos minutos, respecto al tema de materias primas pertinentes. Eh, aquí, eh, las materias primas pertinentes, básicamente, son las que son afectadas por este reglamento. Es decir, todas estas materias, eh, tienen que cumplir con este reglamento. Las demás, no necesitan cumplir con este reglamento. Eh, no necesitan cumplir con este reglamento. Entonces, eh, como ya mencionaba, estas materias han sido seleccionadas, debido a su, eh, vinculación, eh, probada, ¿no? Por diferentes estudios con la deforestación. Estas son, eh, el ganado, el ganado vacuno. Eh, a nosotros lo más, eh, bueno, la madera, la soya, el caucho, y creo lo más relevante para nosotros es el café, el cacao, y la palma aceitera, debido a que, eso es lo que más producimos, ¿no? Eh, otros países, por ejemplo Brasil, ahí sí tendrán mayor afectación en el tema del ganado, o la soya, ¿no? Entonces, eh, de estas materias primas, de estas materias primas, eh, son las que, a las que se le aplica esta ley. Adicionalmente a esto tenemos los productos pertinentes. Los productos pertinentes son, están listados dentro del reglamento, en el, en el anexo 3, que, eh, eh, según sus partidas arancelarias, son los alimentos que contienen, eh, productos, eh, los, que contienen las materias primas pertinentes indicadas. Incluso en algunos casos, son, productos que han sido elaborados, en un menor porcentaje con estas, con estas materias primas. Es decir, por ejemplo, productos elaborados con aceite de soya, ¿no? o con alguna, alguna proteína aislada de soya, están listados. Eh, listado es, es bastante amplio, eh, pero, eh, lo, lo principal que tienen en consideración, es que son productos que contienen, se han alimentado, es decir, también, esto acá también lo considera, o se han elaborado utilizando materias primas pertinentes, ¿no? Eh, se han alimentado, es muy importante porque, incluso si no es ganado, y no puede ser que sea otro tipo de ganado, pero si es que ha sido alimentado, tal vez con, eh, algún pienso elaborado con soya, eh, se tiene que garantizar que esta soya cumpla con el reglamento, mejor dicho que este, sí, que esta soya haya cumplido con el reglamento europeo, para que pueda ser, eh, aceptado dentro de la Unión Europea, aunque más adelante voy a explicar un poco más sobre eso. eh, bueno, el otro término es bosque, ¿no? Este es un término más técnico, pero básicamente, ellos han establecido ciertos parámetros de altura y de cobertura vegetal, para, eh, para definir que es un bosque, ya que la, eh, también esto, esto afecta al mecanismo con el cual ellos van a, eh, vigilar que el cumplimiento de este reglamento. eh, hay algo importante acá al final, eh, excluyendo la tierra destinada a un uso predominantemente agrario urbano, es decir, puede cumplir con estas características, tal vez, puede ser que haya un bosque reforestado o un sistema de agro silvicultura, que, eh, o agroforestería que tenga, que cumpla con estos, con esta, eh, con estas características, ¿no? Pero, si, si, si es así, es decir, si tiene prioridad al uso agrario urbano, queda descartado como bosque, ¿no? Eso también se tiene que evidenciar. que quizá físicamente parezca un bosque, pero, si es que, eh, físicamente me refiero a la forma en la que van a validar, es decir, mediante satélites o mediante inspecciones, si es que parece un bosque, pero, eh, a, si es que hace una revisión in situ, tiene, eh, como uso, el uso agrario o el uso urbano, se debe, eh, cambiar, mejor dicho, no se denomina bosque, sino se denomina, bueno, ya no se denominaría bosque, ¿no? dentro del reglamento, porque lo más importante es eso, el bosque debe ser bosque, debe tener esa función, una función de regeneración natural, no una función agrícola o vinculada a la producción. Entonces, para ir terminando la parte de, del tema de definiciones, finalmente, en el tema legal de a quién se le aplica este reglamento, eh, aparece la figura del operador, el operador es toda, la, toda persona, toda entidad de jurídica o física, que, eh, que hace este comercio, y que, este comercio internacional, eh, de los bienes, bueno, también, como el reglamento aplica a la Unión Europea misma, también es dentro de la Unión Europea, eh, que, eh, comerse estos bienes, eh, los, los bienes ya mencionados, café, cacao, eh, ganado de vacuno, soya, dentro de la Unión Europea. Entonces, en este caso, si es que la producción es en Perú, ¿no? Digamos, café, el operador sería la persona que importa ese bien desde la Unión Europea, es decir, un ciudadano, o mejor, una empresa holandés, una empresa española, una empresa alemana, que importa ese bien. Entonces, a ellos son los que le aplica, se les, se les aplica el reglamento, a ellos, a los operadores. Ellos son los que, los responsables legales del cumplimiento de este reglamento. ¿Por qué? Porque ellos son los responsables de la introducción en el mercado, que es el otro término, ¿no? Que es la primera comercialización de una materia prima o producto pertinente en el mercado del otro. Entonces, cuando se introduce en el mercado, es cuando se revisan los, el cumplimiento del reglamento, ¿no? Mediante, vamos a ver más adelante, la presentación de cierta documentación. Entonces, el operador es el que introduce en el mercado europeo el bien, y es el que tiene que garantizar que se cumpla el reglamento, ¿no? Luego está el tema de la comercialización también, que es, que es cuando ya se comercializa dentro del mercado europeo. Entonces, esto a tener en consideración quién es el operador, quién es la persona que, jurídica o persona, o persona natural que se encarga de, de cumplir el reglamento, ¿no? Que sería, como mencionó, el importador o la oficina, con base en la Unión Europea, ¿no? Eso respecto al, ya con estas definiciones, podemos abordar un poco más a profundidad lo que nos indica el reglamento, ¿no? Voy a mencionar brevemente lo que es el, el contexto del reglamento, mejor dicho, el marco legal del reglamento, ¿no? Y algunos detalles del reglamento, y luego ya vamos a, a los requisitos sensibles, qué es lo que pide, qué es lo que tiene que garantizar el operador, como mencionaba, ¿no? Qué es, qué es lo que, lo más importante de este reglamento. Entonces, sobre el reglamento, decido comentarles que, este fue aprobado en el dos mil, el dos mil veintitrés, el año pasado, en abril, ya se, se ve, se tuvo una discusión bastante amplia, de hecho, llegó un tarde, un poco tarde la aprobación, y, hay algunos aspectos técnicos que todavía están siendo debatidos, hay un tema también con la, con la evaluación de riesgos por país, que todavía no se ha terminado de implementar, y, bueno, les comentaré más adelante que la evaluación de riesgos por país, y algunos aspectos que todavía están en desarrollo, pero, hay que considerar que, para el dos mil veinticinco, ya aplica totalmente el, este reglamento, ¿no? En la Unión Europea. Entonces, hasta este año se tiene en consideración la, la implementación del reglamento. Entonces, como mencionaba, fue aprobado el 13 de abril del año pasado, involucra, lo que ya antes mencionado también, café, cacao, palma aceitera, soya, caucho, ganado, vacuno y madera. De hecho, ahora que menciono, lo del tema de la madera, el reglamento está, basado en el reglamento sobre madera, ¿no? tiene muchos aspectos que se toman del reglamento anterior, referente a la madera. Sus objetivos principales son la reducción de la desprestación y la degradación forestal. Adicionalmente, como consecuencia, reducir la pérdida de biodiversidad y la generación de gases de efecto invernadero. Estos eran dos aspectos que ya he mencionado en los antecedentes, el tema de los gases de efecto invernadero, que no es el único tema, pero quizás es el más importante. Y la biodiversidad, que es lo que mantiene esta, lo que mencionaba, esta palabra, la resiliencia de los bosques, ¿no? Sin esta biodiversidad, el bosque no tiene la capacidad de resistir los embates de la deforestación en general y del cambio climático. Entonces, esto se garantiza, incluso en el tema de la biodiversidad, hay otro reglamento europeo, que este sí solo aplica para el conjunto de la unión, que ese se basa en el tema de la biodiversidad, cuyo principio es la conservación de la biodiversidad. Adicionalmente, comentarles que, claro, yo he mencionado la deforestación, la degradación forestal, ya, pero degradación forestal y deforestación puede haber habido, puede haber sucedido en cualquier periodo de la historia, ¿no? hay territorios no solamente en la Amazonía, también en la costa, que antes eran bosques, ¿no? O la sierra, que antes eran bosques y que hace centurias ya no son bosques. Entonces, ¿cuál es el punto límite a partir del cual la deforestación es medida o es, ¿cómo se dice? Ah, perdón, es medida o es, la deforestación ya no es, fiscalizada por el reglamento, el momento es el fijado, es el final del 2020, ¿no? A partir del 2021, cualquier lugar que ha sido deforestado a partir del 2021, no puede producir bienes que vayan a ingresarse a la Unión Europea. Entonces, ese es el principio de, de la, del reglamento. Ningún bien que haya sido producido en, en, en territorio, en, un determinado territorio que ha sido deforestado después de la fecha indicada aquí, 31 de diciembre del 2020, puede, eh, ingresar a la Unión Europea, ¿no? ¿Por qué? Porque se considera un producto proveniente de la deforestación. Entonces, eh, como aquí mismo menciona, la fecha límite debe corresponder con los compromisos internacionales existentes que se indican en los objetivos de desarrollo sostenible, y la declaración de Nueva York sobre los bosques. Por tanto, este se fijó en el 31 de diciembre del 2020. Nuevamente, para que quede claro, cualquier bien producido, café, cacao, los bienes, los bienes, eh, listados, café, cacao, palma aceitera, ¿no? Entre otros, que haya sido, que provenga de una zona deforestada después del 31 de diciembre del 2020, no puede ingresar a la Unión Europea. Entonces, cualquier, eh, zona de producción que tenga, que se encuentre en un territorio que antes del 31 de diciembre del 2020 era bosque, tendrá que buscar otro, otro, otro lugar de destino, o tendrá que pasar un proceso de reconversión a bosque, otro, otro uso, ¿no? Porque ya no podrá producir, eh, bienes para la Unión Europea, ese, ese territorio. Para, eh, de, de esta fecha, desde el, desde finales de este año en adelante, ya no va a poder ingresar a la Unión Europea. Eso es la consideración principal que debe tener el productor, ¿no? Que ese es el tiempo límite para tener un territorio, perdón, una finca que haya sido deforestada. Adicionalmente, hay que considerar que, eh, el Observatorio de la Unión Europea, eh, se compromete en este reglamento en, eh, proporcionar mapas sobre las cubiertas terrestres. Incluye, entre otras cosas, eh, el periodo de tiempo, eh, que, se ha mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, esto, este artículo sacado, es mejor dicho, este artículo sacado del mismo reglamento, lo que indica es que el observo, este observatorio creado por, por fines de este reglamento, utilizará medios tecnológicos, eh, ya sea satélites o registros, eh, de fotografías, también satelitales, anteriores, eh, anteriores a fecha, para corroborar que, los territorios, eh, donde se han sido producidos los bienes, cumplan con el reglamento. Es decir, no hayan sido bosques antes de esta fecha. Entonces, esos son los criterios de verificación que he mencionado, que va a utilizar la Unión Europea, que es básicamente, el, eh, medios tecnológicos, ¿no? Usualmente aeroespaciales. Eh, adicionalmente hay que considerar también, finalmente, perdón, hay que considerar que, eh, esto de acá, lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Que los sistemas agroforestales, bajo cubierto de árboles, así como los sistemas agro-siviculturales, silvopastorales, agro-sivopastorales, no deben considerarse bosques, sino que representan un uso agrario. Eso hay que considerar, hay que tener en, en cuenta, porque, eh, es cierto que, reconoce la importancia de que estos, estos sistemas de producción tienen menor impacto en el medio ambiente, pero aún así los sigue considerando territorios agrícolas. Habiendo mencionado esto, eh, quisiera ya, eh, enfocarme en los requisitos puntuales de la, del reglamento, ¿no? ya se ha definido qué es, a partir de cuándo se considera la deforestación, la aplicación de este reglamento en cuanto a la deforestación, cuáles son los mecanismos que van a utilizar la Unión Europea, en lo que es el observatorio para el tema de la deforestación, y, eh, y cuáles son considerados, eh, cultivos, eh, agrícolas, que es considerado un bosque, mejor hecho. Entonces vamos con, eh, el centro, eh, lo central en el reglamento, que son los requisitos, requisitos a cumplir por, eh, los, eh, los proveedores de estos bienes, ¿no? O, mejor, para ser exactos, los requisitos que debe garantizar su cumplimiento el operador, porque al final el reglamento no aplica a las empresas peruanas, a las organizaciones nacionales, porque, eh, ese reglamento aplica solo para el contexto de la Unión Europea. Por eso es que se lo cargan al operador, que el operador a su vez va a intentar garantizar mediante, eh, sus conexiones comerciales con los productores nacionales. Esto es el corazón del, del reglamento, de los requisitos del reglamento, que es básicamente estos tres puntos, ¿no? Se prohíbe la introducción comercial, comercialización y exportación de materias primas y productos previnientes, los listados anteriormente, a menos que cumplan las siguientes condiciones. Uno, lo principal, que esté libre de deforestación. Eso ya, un hecho. Eh, ¿Y cómo se garantiza que esté libre de deforestación? Con el punto B. Eh, perdón, con el punto C. Y el punto B menciona que hayan sido producidas de conformidad con la legislación pertinente del país de producción. Es decir, en el caso nuestro, con, eh, cumplimiento de lo, lo, lo previsto, lo previsto por la constitución, la legislación nacional, las directivas del ministerio, de los ministerios correspondientes. Todo eso debe ser, eh, considerado, ¿no? Conformidad con la legislación pertinente del país de producción. Y, finalmente, este es el mecanismo que garantiza, eh, la no deforestación en, en zonas de producción de estos bienes. Que estén amparados por una declaración de debida de vigencia. La declaración de debida de vigencia es el mecanismo con el cual se busca, eh, garantizar, eh, esta, esta, eh, que estos productos, perdón, estén libres de deforestación, ¿no? Entonces, lo central del reglamento sería la debida de diligencia, ¿no? Además del cumplimiento de la legislación nacional. ¿Cuáles son los requisitos que, bueno, de la debida de diligencia, ¿no? ¿Qué es, qué es lo que pide la debida de diligencia? Entre otras cosas, pide información sobre el producto y sus productores. Esto es algo más, eh, una declaración que bien podría estar en una, en una DUA, en un documento de exportación, ¿no? Descripción del producto, cantidad, origen, fecha de producción, y ahora aquí viene lo complejo. geolocalización, geolocalización, datos del productor, información de cumplimiento del reglamento y de la legislación nacional. Esto es lo fundamental, ¿no? Entre otras cosas. y ahí vemos ya el tema de la geolocalización. Para las fincas de más de cuatro hectáreas se pide un polígono, es decir, la geolocalización exacta de la, de la finca o de la chacra perda de producción con, eh, varios puntos que determinen el perímetro de la zona productiva. En el caso de que sea menor de cuatro hectáreas, eh, se, solo se solicita un punto de georreferenciación. Eh, adicionalmente, claro, los datos del productor, información de cumplimiento del reglamento, es decir, como, eh, todo lo que consiguiera necesario el productor relacionado a la deforestación, a todas las declaraciones que haga respecto a esto, ¿no? Y adicionalmente, eh, el tema de la legislación nacional sería, eh, los títulos, eh, mejor dicho, la formalización de la zona de producción. Si es que es tal vez es que el título de propiedad o algún documento similar, ¿no? Según la legislación nacional. Eh, en esto hay un esfuerzo también por parte del Ministerio de Agricultura para, eh, promover mecanismos que permitan la formalización de los predios, ¿no? A fin de que puedan cumplir con esta debida diligencia. Luego, eh, las medidas de evaluación de riesgo según el nivel de riesgo del país. Eso es un, eh, dentro de la debida diligencia hacen una evaluación de riesgo que está en, eh, que va en proporción al nivel de riesgo que ya está asignado a esa región en particular. Además de ese nivel de riesgo asignado, que es el nivel de riesgo país, también hay que ver el riesgo referente a cuántos bosques hay en la zona, si hay comunidades nativas, eh, la cantidad de producción que, de, de bienes, de estos bienes, eh, de estas materias primas pertinentes en esa zona, entre otras. Entonces, todo eso se evalúa y se hace, eh, la medición de, la evaluación de riesgo, ¿no? Con todos estos datos. Y eso es lo que se presenta. Y ese riesgo debe ser, eh, despreciable para que pueda ingresar fácilmente a la Unión Europea. Si no es despreciable, eh, se va a las medidas de reducción de riesgo, acciones o información adicional para garantizar un riesgo despreciable. Como, más adelante vamos a ver el tema del nivel de riesgo país, pero probablemente, eh, bueno, el nivel de riesgo país quizá, eh, muy probablemente no nos deje con un, con una, con un riesgo despreciable, sino nos deje con, un, eh, bueno, un riesgo superior al despreciable. Es decir, uno que merezca medidas de reducción de riesgo. Entonces, medidas o acciones de reducción de riesgo. Entonces, es necesario considerar el tema de medidas de reducción de riesgo y acciones o información adicional para garantizar que el riesgo es despreciable. Como, como mencionaba anteriormente, el nivel de riesgo país es determinado, mejor dicho, es un factor que va influir en el resultado del, del, de la medición de riesgo, del nivel de riesgo del producto, de la zona de producción. Entonces, este, este nivel de riesgo país va a ser determinado por el comité europeo, va a cargar en unos, unos meses ya la medición de riesgo país, y está en tres niveles, alto, bajo y estándar, ¿no? Con el nivel de riesgo estándar es más probable que haya un riesgo despreciable fuera, luego de la evaluación de riesgo, entonces sería lo ideal tener un riesgo estándar. Ahora, es muy poco probable también. ¿Por qué? Los aspectos a medir son el índice de deforestación y de deforestación forestal en la región, en el país, el índice de expansión de las tierras sagradas asociadas a las materias primas pertinentes, en este aspecto por ejemplo, hay una gran, unas tasas elevadas de deforestación relacionadas al café y al cacao y a la palma, entonces, eso nos da una desventaja en este, en esta evaluación de riesgo país. La tendencia de producción de las materias primas pertinentes y productos pertinentes, es decir, cuánto ha aumentado nuestra producción de estos, de estos bienes, que también ha aumentado, entonces, eso también nos deja un poco de desventaja en esta evaluación. Y otra información provista por actores públicos o privados y la legislación nacional. También van a evaluar entre otros aspectos cuáles han sido las políticas nacionales respecto al tema de deforestación. En los últimos años ha habido un deterioro, un deterioro de, en los últimos meses incluso, un deterioro de la legislación nacional respecto a estos, estos temas, entonces, probable que no lleguemos a un nivel estándar, sino a uno superior a este, que nos deje en una posición no tan ventajosa. pero para eso existen también las medidas de reducción de riesgo, que esto va a mitigar y reducir el riesgo hasta hacerlo despreciar. ¿No? Entonces, teniendo en consideración, bueno, perdón, faltaba el tema de actores públicos o privados y la legislación nacional. La legislación nacional, mencioné, el tema de actores públicos o privados también. el tema de actores públicos o privados y la legislación nacional también hay que considerarlo, que pueden presentar informes, pueden presentar documentados, evidentemente, con información corroborable que contribuya a variar el estándar, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? De acuerdo a lo que presenten estos actores, ¿no? También organizaciones internacionales, va a depender también organizaciones nacionales. Entonces, eso es lo que ha mencionado el reglamento, ¿no? Finalmente, si es que no se cumple con estos requisitos o si es que el riesgo es muy alto y es muy probable que venga el producto de una zona de forestal, simplemente el producto no ingresa a la Unión Europea, ¿no? Entonces, puede presentar una documentación para subsanar para subsanar lo observado por las autoridades nacionales del país por el cual va a ingresar la Unión Europea por referente a sus obligaciones, ¿no? Eso en cuanto a su intervención documentaria, ¿no? La otra es, claro, se impide que el producto previnente que puede ser mandado a otro mercado tal vez, retirar o recuperar inmediatamente el producto. En caso ya se haya comercializado y se dé una observación, puede también ser una recuperación del producto y finalmente, claro, si es que ya es, si es que no va a ingresar de todas maneras el producto porque es imposible probar que venga de una zona deforestada, se elimina o se dona, ¿no? Entonces, eso es el, eso es lo más importante, tener en cuenta que el producto no se comercializa finalmente, si es que no cumple con las garantías de no proceder de una zona libre de deforestación, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuáles son los desafíos a partir de lo expuesto? Vamos a mencionar todo el trabajo que se ha estado haciendo, ¿cuál es lo más, también, ¿cuál es lo más urgente para muchos productores o para algunas organizaciones nacionales? ¿qué es lo que se ha estado haciendo? Básicamente, es para dar un ejemplo de lo que se ha avanzado o de lo, o de lo que se está avanzando, ¿no? En este tema. El tema de la formalización de las fincas de producción. Esto, como mencioné, hay dos aspectos, bueno, hay tres aspectos que dentro de los tres requisitos fundamentales del reglamento son el tema de no deforestación, lo que definitivamente no puede provenir de una zona deforestada después del 2020. El segundo es el tema de la debida diligencia, es decir, de la documentación, perdón, el tercero es el de la debida diligencia, que es de la documentación que debe presentarse para garantizar esto, pero el segundo es el del cumplimiento de los requisitos legales del país de producción. en este caso hay una deficiencia en cuanto a la formalización de los predios de los predios utilizados en de utilizados en el en la producción sobre todo de de bienes como café, cacao. En general en la en la Amazonía hay un tema de de eficiencia de la formalización de estas fintas de producción. Entonces, acá hay iniciativas del Ministerio de del Ministerio de Agricultura para mejorar el mejorar la la formalización, ¿no? Se ha dado anteriormente también algunas iniciativas de acompañamiento, de promoción de la formalización, pero ahora se está apurando un poco más para llegar a los plazos necesarios. Para esto también hay una iniciativa de parte del Ministerio de Agricultura que es el padrón de productores en los cuales también se está trabajando el tema de mecanismos a cuál a qué mecanismo de formalización debería ir el productor dependiendo de la condición del terreno donde se encuentra, el historial que tiene y cómo lo trabaja, cómo consiguió este terreno. Luego está el tema de la geolocalización de las fincas de producción. En este aspecto muchos de los bienes, bueno, varios de los bienes de los productores que tienen bienes que son aplicables para esta ley, mejor dicho, que les aplique esta ley, cuentan con algunas certificaciones que buscan, mejor dicho, que tienen como requisito la geolocalización. En ese aspecto hay un avance pequeño, pero hay un avance, hay además iniciativas por parte de organizaciones fundamentales y también con cooperación de organizaciones gubernamentales para la promoción de la geolocalización de los predios de las fincas de producción. El término finca viene de la traducción al español de, por cierto, del reglamento. Entonces, el tema de la geolocalización de las fincas de producción se ha estado promoviendo a través de pilotos. Hay metodologías distintas es un la geolocalización está definida por los puntos según los el paralelo y el meridiano los puntos donde puntos que son universales, no es un lenguaje universal. El tema está en el costo operativo de hacer la geolocalización de cada uno de los terrenos y garantizar de que a partir de eso verificar si es que se encuentran en zonas que cumplen con el reglamento. Entonces, hubo un avance, se necesitan mayores avances en el tema de la geolocalización de las fincas, pero es un trabajo que puede implementarse rápidamente. Quizá el de la formalización sea el mayor desafío de todos. Adicionalmente, también está el tema de la trazabilidad. Si va, si se va a presentar una documentación de debida diligencia para cumplir con el reglamento, es necesario que haya información. Entonces, para eso debe haber una estrategia de, en el caso, mencionaba el caso de, para la geolocalización, el caso de los productores que tengan algún tipo de certificación, ellos ya tienen estos mecanismos implementados de trazabilidad, ya tienen un cierto manejo documentario, entonces, es más fácil recolectar información. Pero ahora va a ser obligatorio para todos los productores de estos bienes, los bienes antes mencionados, los bienes de las materias privadas priorizadas, que inician con mecanismos de trazabilidad, que les permitan recuperar, o mejor, acumular la información necesaria para los expedientes debida de diligencia. Entonces, la trazabilidad va a ser algo fundamental en garantizar que se cumpla con los requisitos de no solamente para la presentación de la diligencia, pero también para garantizar el tema de no deforestación, ¿no? O sea, para todos los aspectos de reglamento es necesario la trazabilidad. Finalmente, algo mucho más complejo es el cumplimiento de la legislación nacional. En este aspecto hay mesas técnicas de los ministerios que están trabajando para ver qué aspectos pueden afectar el desarrollo de los productores nacionales en cuanto al cumplimiento, ¿no? Porque el reglamento menciona el cumplimiento de todos los aspectos, temas laborales también, seguridad y salud y trabajo, se puede ampliar, ¿no? Eso también se espera que el Unión Europea, el Comité Europeo, defina más puntualmente los alcances, ¿no? Porque es bien amplio en estos aspectos, como el que decía el cumplimiento de la legislación nacional. Entonces, que trace un camino más marcado, también está pendiente como mencionaba el tema de la de la definición de los niveles de riesgo por país, eso tiene que evaluar una entidad independiente, ellos asignan un comité, ellos están asignando un comité que se va a encargar solamente de evaluar, el Comité Europeo asigna otro comité para que evalúe según los aspectos antes mencionados, el tema de legislación nacional, el tema de aumento de la producción de los bienes involucrados en la deforestación, el tema del respeto a la legislación nacional sobre protección de bosques, todos esos aspectos van a ser evaluados, y el avance de la deforestación también, van a ser evaluados para determinar cuál es el nivel de el nivel de riesgo que existe por cada país, hay que trabajar en eso también para los mecanismos de mitigación, entonces, estos son los cuatro aspectos que podrían presentar mayores desafíos para la implementación, para el cumplimiento de los requisitos, adicionalmente mencionar que, claro, tanto principalmente el café y cacao tienen un gran porcentaje de su volumen, entre 50, superior al 50%, en el caso del café, está orientado al mercado europeo, y también como parte de los desafíos quisiera mencionar que el Reino Unido ya está trabajando en la implementación de un reglamento similar a este, el Reino Unido y Estados Unidos también está trabajando en un mecanismo similar a este, entonces, cada vez va a ser más fiscalizado el tema de la producción en zonas forestales, entonces, lo ideal es usar esto, este contexto, esta coyuntura como oportunidad para formalización, para mejorar los sistemas de producción, para mejorar la eficiencia y para garantizar la protección de los bosques, ¿no? Porque debido a que es un fenómeno mundial, va a haber una respuesta, eventualmente va a haber una respuesta global sobre el tema de la deforestación y tenemos que evitar que esta se expanda, ¿no? Y aumentar la eficiencia en las zonas ya deforestadas, que ya son zonas de producción agrícola, para garantizar el suministro también de estos bienes y que los productores puedan llegar a estos mercados, ¿no? Eso sería todo lo referente a desafíos, que es la última parte de la exposición y yo les agradezco por la atención prestada, eso es a grandes razones lo que vendría a ser el reglamento de la Unión Europea, que es más conocido por sus siglas en inglés EURD, que lo que busca es mitigar el impacto del consumo de ciertos bienes en la deforestación y la de la agregación forestal, ¿no? Es así que concluyo mi exposición y quisiera pasar a la parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su atención. Gracias Eduardo por la información que nos has brindado el día de hoy. De igual manera invitar a los usuarios a que puedan seguir generando sus consultas, preguntas o inquietudes que tengan referente al tema. Vamos a iniciar con las preguntas del público. Tenemos una parte por parte de Aldo, nos dice ¿qué programas a nivel mundial existen para reforestar, sembrar árboles? ¿Algún filantro que ayuda en esto? Sí, el tema más que la reforestación es el tema de evitar la deforestación porque como mencionaba al inicio en los antecedentes se tiene en cuenta los informes de que la capacidad de regeneración de un bosque primario, es decir, un bosque, el término antiguo era bosque virgen, le llamaban, un bosque primario tiene una capacidad de captura de carbono superior a un bosque secundario, es decir, un bosque reforestado o algún cultivo de árboles para temas forestales, entonces tiene unas dinámicas internas del tema de la biodiversidad que lo sostiene que le permite una mayor capacidad de captura de carbono, entonces es lo más eficiente sería no deforestar, es decir, es bueno el trabajo de la reforestación, es más, genera empleo, genera también ingresos, porque mencionaba hay un efecto económico dentro de los bosques, hay unas consecuencias económicas y más que la reforestación lo que se busca es la no deforestación, entonces si hay iniciativas algunas organizaciones, pero a nivel global no, siempre son iniciativas locales, dependiendo de cada contexto, porque recordemos que también se debe reforestar con especies nativas de la zona, cada región con especies que sean que puedan eventualmente un bosque secundario, es decir, un bosque reforestado puede volverse un bosque primario, pero eso es con muchos años, entonces lo esencial para mantener los niveles del calentamiento global también controlados y también para mantener los ecosistemas, la biodiversidad y las poblaciones que dependen de los bosques, como mencionaba, un tercio de la población mundial, lo ideal es promover la no deforestación, complementarla es cierto con reforestación, pero lo más fundamental es la no deforestación. Listo, gracias Eduardo, tenemos otra consulta por parte de Luz Fonce, nos dice, respecto a la aprobación de la ley antiforestal en Perú, si esto no se reforma, ¿qué tendríamos o qué consecuencias tendríamos con la exportación, importación con la Unión Europea? Sí, probablemente no nos deje una posición ventajosa a la hora de la evaluación, yo estoy intentando ser un poco positivo en cuanto o con algo de esperanza en cuanto a los resultados de la evaluación de riesgo país, pero probablemente no nos deje un buen lugar, entonces sí puede haber una consecuencia negativa respecto a eso, a la aprobación de la ley antiforestal, es muy probable. Si seguimos con Luz Fonce, nos dice, tener el nivel de riesgo alto país, ¿cómo hacemos para remediarlo? ¿Hay algún impulso de reforma por algún ministerio? En este caso, la evaluación es en unos meses, ¿no? Entonces, la verdad que leyendo el reglamento se evalúan el historial en general del país, ¿no? No es solamente el tema de la legislación, como mencionaba en la anterior pregunta, que es cierto que nos puede dejar una posición desventajosa, pero también es nuestro nivel de deforestación a lo largo de los años, y eso ha ido en aumento, entonces, ya de por sí no estamos en una posición ventajosa, probablemente no sea un escenario ideal el nivel de riesgo que nos den, es muy poco tiempo como para remediar un problema de tan larga data, ¿no? Entonces, sí, lo que tendríamos que hacer es mecanismos ya una vez terminada la evaluación, mecanismos para mitigar el riesgo en la debida diligencia. Listo, tenemos otra consulta por parte de Martín Lurín, ¿cómo se verifica el cumplimiento de los requisitos de deforestación por parte de los exportadores antes de que los productos sean enviados a la Unión Europea? Un segundo, no entendí muy bien la pregunta, ¿cómo se verifica? ¿Cómo se verifica el cumplimiento de los requisitos de deforestación por parte de los exportadores peruanos antes de que se envíen los productos a la Unión Europea? Ah, correcto. Sí, lo principal es el tema de, hay dos puntos fundamentales, uno es el básico, ¿no? Que el terreno mediante la georreferenciación uno limita el terreno en el terreno de producción del bien y se hace la consulta sobre si es que ha habido deforestación en esto, si ha habido deforestación antes del, mejor dicho, después del 2020 en este terreno. Eso se puede hacer a través de múltiples herramientas, incluso hay una gratuita que es la del Geobosques proporcionada por el Ministerio del Ambiente, pero hay múltiples herramientas que pueden proporcionar esta información, ¿no? Esto se verifica, como digo, el primer paso sería verificar si es que no ha habido deforestación y el siguiente sería cumplir con lo esencial, ¿no? El tema de la legalidad, el tema de los documentos de debida de diligencia, el tema de la trazabilidad. Entonces, eso sería lo principal para cumplir. Si va a haber información requerir, si se va a requerir información adicional, el operador se lo exigirá al exportador o al productor nacional. Eso ya lo definirá él, pero lo más urgente es, o mejor dicho, lo fundamental es el tema de la georreferenciación, corroboración de que no haya sido producido en un lugar deforestado después del 2020 y el cumplimiento de la legalidad, ¿no? Eso es lo fundamental. Listo. Tenemos otra consulta por parte de Lucía, nos dice ¿qué consecuencias habrían con los exportadores en caso de no cumplir con los estándares de deforestación de la Unión Europea? Sí, eso lo mencionaba en la parte final del punto 4 que es básicamente no ingresa el producto. Puede ser destinado a otro mercado, es cierto, pero no puede ser comercializado en la Unión Europea. perfecto. Perfecto. Tenemos otra consulta por parte de Cristian, nos dice ¿existen iniciativas o proyectos de colaboración entre la Unión Europea y Perú para promover prácticas sostenibles en la producción y exportación de productos forestales? Sí, hay múltiples iniciativas respecto a esto, pero tendría que consultarlas más con la cooperación con la Unión Europea porque si es referente al reglamento no hay ninguna directamente involucrada con el reglamento, pero sí hay apoyos al tema de la sostenibilidad, eso sí ha habido iniciativas desde siempre. Como mencionaba al inicio, la Unión Europea siempre ha tenido una política exterior privilegiando el tema de la sostenibilidad, el tema de las producciones sostenibles, solo que ahora ya requiere el cumplimiento a nivel legal de estos requisitos, pero sí lo puede consultar con la cooperación con las oficinas de cooperación de la Unión Europea. Tenemos otra consulta por parte de Max Díaz, nos dice ¿en Perú qué programas de reforestación hay? Sí, en ese caso sí, eso lo ve el Ministerio del Ambiente, ¿no? El enfoque que le doy a esta exposición es más que todo para el tema de las exportaciones, ¿no? Los requisitos para ingresar al mercado. El tema de la reforestación ayuda en la mitigación del riesgo asignado en la evaluación del riesgo de la debida diligencia, pero no es algo que esté explícitamente solicitado por el reglamento. El reglamento va más que todo a la no deforestación, ¿no? Más que la reforestación. Eso puede contribuir a la mitigación de riesgos en la evaluación de riesgos de la debida diligencia, pero lo fundamental es la no deforestación, ¿no? Quizá el Ministerio del Ambiente tenga mejores respuestas para esa interrogante en específico. Como mencionaba, yo estoy más del enfoque de las exportaciones, ¿no? Claro. Sí, listo. Gracias, Eduardo, por la información que nos has brindado el día de hoy. Como les comentaba a los usuarios en un inicio, todas las personas que tienen la encuesta, las presentaciones se las van a enviar directamente al correo electrónico. De lo contrario, también lo van a poder visualizar en nuestra plataforma repositorio.prompero.jue.pe Y, bueno, agradecerte, Eduardo, nuevamente por la información, por la disponibilidad en poder participar en estos seminarios de sensibilización para poder siempre capacitar más sobre el tema de exportaciones. ¿Algunas palabras finales? Sí, muchas gracias por la atención prestada y igualmente siempre comentarles que creo que los más interesados en un tema como este serían los productores de café y cacao y palma aceitera, pero en el reglamento también menciona que estos bienes priorizados, estos bienes que son esas materias primas a las cuales se aplica el reglamento pueden ser ampliadas y van a ser ampliadas en una nueva revisión, entonces en general para todos los productores de las materias primas de la Amazonía o en un contexto de bosques deberían revisar un poco el reglamento, estar atentos a las nuevas informaciones del reglamento, ¿no? para el cumplimiento de este reglamento en cuanto a la exportación a la Unión Europea. ¡Gracias!